Intervenciones de enfermería con el adulto y viejo 2 En este curso, los estudiantes examinarán los cambios fisiológicos que se producen en los adultos y los ancianos durante el proceso de envejecimiento. Analizarán las causas y patofisiologías comunes que afectan las distintas etapas de la edad adulta y la vejez. Además, usarán el proceso de enfermería para estimar, planificar, ejecutar y evaluar las intervenciones de enfermería requeridas para el cuidado directo de los adultos y ancianos con trastornos de salud en los sistemas digestivo, renal, endocrino, nervioso y músculo esquelético.